Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿cómo estamos? Antes saludas, buenos días. Buenos días señor, aquí triunfando por la vida y los que le vamos a la América sabemos de esto. Alístele el himno de la América por ahí. Por favor, no esperaba menos. Muchas gracias señor. Qué partidazo. Aunque ni las manos metieron los del San Luis. Así es. Parecía que tenían 11 defensas, qué bárbaro. Así es. Échalo porque aquí sí somos objetivos. Claro, claro, mira qué bonito, muchas gracias, qué gran regalo. Permítame. ¡Ah, qué bonito! ¡Te amo América! ¿Cómo no te voy a querer? Ya estaba armado, dicen que por eso... ¿Quién dijo eso? Aquí está comentando el primo de un amigo. No, no le haga caso, no le haga caso. ¿Y sabes qué? No voy a caer en provocaciones. Excelente Marco. Estoy disfrutando esto. Ni tampoco, como se dice, en este, en egocentrismos y demás. No, no, no. De ninguna manera. Mire, humilditos, humilditos aquí, como siempre. Adelante Marco, te escuchamos. Arrancamos con detalles de la información. Qué bueno que está con nosotros y qué bueno que nos acompaña. Si no le va a la América, disculpe usted, qué triste ha de ser su vida. Arrancamos, pues, con los resultados del día de ayer. Arrancó la liguilla de la temporada 2023 en la Liga MX. Y Monterrey y Santos, pues, aburrieron, simple y sencillamente, en el primer platillo de fútbol que se dio ayer 10 de mayo. Pero después, la suerte nos tenía preparado un excelente partido que estuvo de un solo lado. El América, mi América de toda la vida, ganó tres goles contra uno al equipo de San Luis, que simple y sencillamente hace muy triste su vida al saber que solamente le quedan 90 minutos precisamente en el torneo del fútbol mexicano. Para el día de hoy, el Guadalajara y el Atlas se mirarán las caras en punto de las 6 de la tarde, mientras que Tigres y Toluca entrarán en actividad en punto de las 8 de la noche con 10 minutos. El América fue un contundente, simplemente, cuando enfrentó al equipo de San Luis. Y en los primeros 35 minutos, simplemente, amigos nuestros, pues, resolvió el partido. Ahí está nuestro director técnico que nos llevará al campeonato. Lo escuchamos. Dimos un paso importante en el primer partido de 90 minutos. Nos queda otro 90 minutos en casa. Y los chicos tienen que saber que son 90 minutos donde tenemos que ratificar de lo que venimos haciendo nosotros como equipo. Los únicos 90 minutos que le queda al San Luis, por cierto. Qué triste ha de ser su vida. Arriba el América y no hay más, señores. América, América, ra, ra, ra. Oye, ahí vamos con más información. Fíjese usted que Julio César Chávez salió precisamente a dar sus declaraciones y dijo que desafortunadamente no va a poder pelear contra Eric, el terrible Morales, el próximo mes de junio en Tijuana, debido a que no está en condiciones. Además, lo más sobresaliente de esta entrevista fue, pues, que aclaró los rumores sobre una supuesta recaída de su hijo, Julio César Jr. Lo escuchamos. Traté de descansar un poco para ver si se regeneraba el cartílago, pero realmente me ha costado mucho trabajo. No me siento bien, la verdad. Y no les quiero regalar una mala actuación, ¿me entiendes? No quiero hacer el ridículo, ¿me entiendes? Bueno, pues, dicen algunos y sobre todo los que saben que es más próximo y más probable que se, pues, que se recupere, ¿no? El cartílago de Julio César Chávez a su hijo, Julio César Chávez Jr. No lo dije yo, lo está diciendo el público. Pero bueno, el legendario pugilista habló también sobre su hijo, el Jr., pues, aclara los rumores de una supuesta recaída por el consumo de drogas y explicó que todo se debió a problemas emocionales combinados con medicamentos para la falta de sueño. Lo escuchamos. Mi hijo Julio, pues, como todos saben, acaba de salir de un programa de recuperación donde estuvo un año internado. Desafortunadamente, Julio sufre, perdón, de depresión. Se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir, ¿me entiendes? Y empezó a delirar, ¿me entiendes? Se inflamó el cerebro y no durmió dos días. Bueno, habemos personas que por trabajar no dormimos dos o tres días y no andamos igual que el hombre. Pero bueno, esperemos la verdad que simple y sencillamente, sea lo que sea, venga la recuperación muy pronta para el hijo del tremendo boxeador Julio César Chávez. Estamos con él y sobre todo, pues, vaya, de una u otra manera hay que resaltar las palabras del César del boxeo. Mientras yo tenga vida, daré la misma, dice, para que mis hijos salgan de cualquier problema de drogas. Hay que recordar que la pelea estaba pactada para celebrarse el próximo 24 de junio en Tijuana, Baja California, pero eso no tendrá simple y sencillamente efecto y simplemente tendrá que esperar, pues al momento el máximo campeón mexicano está enfocado en alejar a sus hijos de este tremendo problema, que son las adicciones. Vamos a dejar esta situación y vámonos a la NBA, a los amantes del deporte ráfaga, porque el campeón precisamente de esta misma todavía puede defender su corona. Los Warriors de Golden State vencieron a los Lakers de Los Ángeles, 121 a 106. Otra paliza, oiga. Esto fue precisamente, amigos nuestros, ganan la actividad en la NBA y se salvó el día de ayer de ser eliminado el equipo campeón en las semifinales de la Conferencia Oeste, que ahora están, pues, en contra, tres triunfos por dos. Stephen Curry, por cierto, sumó 27 puntos con un 50% de aciertos en tiros de campo y ocho asistencias. Por su parte, Los Ángeles Lakers, además de la derrota, quedó, pues, el sinsabor del golpe que llevó a Anthony Davis a salir del encuentro, lo golpearon precisamente en la cabeza y desafortunadamente tuvo que ir al vestuario con una aparente conmoción cerebral. LeBron James fue el líder anotador, por cierto, del equipo de Los Ángeles, con 25 puntitos. Una serie que va a continuar ahí en la ciudad angelina el próximo viernes 12 de mayo y en caso de ser necesario un séptimo partido, pues, se jugará en San Francisco hasta el domingo 14 de mayo. Los resultados del día de ayer con el equipo de Los Kings ganando 112 contra el Heat al 103 y, precisamente, El Kings lleva ventaja de tres triunfos en cambio de dos derrotas. Lo mismo sucede ahora con el equipo de Los Lakers, que tienen ventaja sobre Los Warriors y el día de hoy estará enfrentándose Los 76 contra Celtics. Celtics tiene ventaja de tres triunfos en cambio de dos derrotas y los Suns de Phoenix, los Soles de Phoenix, estarán enfrentando a Los Nuggets, que llevan ventaja también de tres triunfos en cambio de dos descalabros. Esto será en punto de las 7 de la tarde, tiempo, precisamente, de México. La NBA y mis Warriors de Walden State, que siguen con vida enfrentando a Los Lakers de Los Ángeles. Y el Ciba Copa 2023 entrará, por supuesto, el día de hoy en actividad normal, o, mejor dicho, en descanso normal, una vez que no tuvo actividad ayer 10 de mayo. La última serie del rol regular se habrá de vivir este próximo fin de semana, para ser exactos, viernes y sábado, para conocer el día sábado por la noche los lugares que ocupen cada uno de los ocho equipos que están participando para entrar de lleno a lo que son los play-offs. Hay que recordar que en el Ciba Copa, al igual que en la temporada pasada, los ocho equipos estarán entrando, precisamente, a play-off. Lo más sobresaliente en esta ocasión son los lugares, cómo te acomodas para evitar, sobre todo, a los líderes, rayos de Hermosillo, que están, que no creen en nadie. Hoy estarán enfrentándose, amigos nuestros, rectifico el día de mañana, los astros de Jalisco en la casa de los Onquis de Tijuana, mientras que los rayos mismos de Hermosillo estarán enfrentando a los ostioneros en Guaymas. Los pioneros de Los Mochis visitarán al equipo de Los Halcones de Obregón. Esta serie tenemos que tenerla muy bien presente, porque quien pierda la serie, simplemente estará en el sótano del Ciba Copa. Hay que estar muy pendiente con lo que suceda. Y en un clásico sinaloense, el equipo de Los Caballeros de Culiacán visita a Venados Básquetbol en el Puerto Mazateleco. Luis Alberto, amigos del auditorio, los deportes en este jueves casi arrancando el fin de semana. Así las cosas, Marco, dice el profesor Eulalio Serna, fútbol extranjero, el de México, dice... Tienen que alinear ocho jugadores no nacidos en nuestro país. Se relega a los jóvenes y se imponen la mediocridad, dice, por eso la selección es eliminada. Efectivamente. Y en el béisbol estamos por lo mismo. Hay que echarnos una revisadita en los line-up, ni siquiera en los roster, en los line-up de la Liga Mexicana de Béisbol. Y el que no es extranjero es Pocho. Muy triste eso. Así es. Muchas gracias, Marco. Arriba la América, señor. Ánimo, felicidades. Gracias. ¿Contra quién van, entonces? Vamos contra San Luis el día sábado para eliminarlos. Hay otro, entonces. Sí, 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 efectivamente. Es el juego de vuelta. Están tensísimos. Usted está durísimo al equipo que les pusieron. Claro, claro, señor. Hay que analizar. No tenemos la culpa. Ese repechaje, ese sistema de repechaje, hay que analizarlo en México. No, no, no. Pues no tenemos la culpa nosotros de ser tan buenos, de haber quedado en la tabla de esa manera. Mira, mire, Santos, así matemático. Totalmente al azar fue, ¿verdad? No, pues es que los numeritos, oiga, y los numeritos no fallan. Santos tendría que haber sido goleado por Monterrey y quedó 0-0, oiga. Así es. No, Santos, la verdad, es que qué bárbaro está. Muchas gracias, Marco. Cuídese mucho, señor. Amarillo no me pongo, ya saben. Amarillo es mi color. Amarillo.